Bueno, ¿a dónde vamos? Parecía enorme desde fuera. Debe de tener un control de misión o un centro de mando. O como lo llamas en la UR. Eh, control de misión es bastante preciso. Y seguid, está cerca. Supongo que hay aún más cuerpos bajo toda esta arena. Animando a la gente, Paz. Otra puerta. Ayúdame. Debe de ser el lugar. Iluminemos un poco la zona. ¿Qué hay al otro lado de ese cristal? ¿Alguien le da a la luz? Lo veo, un cojón. Bueno, al menos las luces funcionan. Y diría que hemos encontrado el hangar. Tal vez necesite gafas nuevas, pero no veo ningún cohete. Padu, Bert, el hangar está vacío. Ah, mierda. Si han movido el cohete, tiene que haber un registro. ¿Sabéis qué? Hackeado un puerto de acceso. A ver si Jack puede sortear el virus. Vale, Jack. Vamos a examinar registros. Vale, Jack me ha conseguido una ventana al servidor central. Vaya, ese malware tiene mala pinta. Se adapta y es semiconsciente. No te preocupes, Jack se encarga. ¿Verdad? Ningún virus parará, Jack. Están llegando datos. Padu, supongo que puedes leerlo. Sí, pero la mayoría está encriptado. Vale, la ojiva del cohete está cerca. Echad un ojo a la cámara de ensamblaje al otro lado del hangar. ¿Ojiva? ¿Y qué pasa con el cohete? Los satélites del martillo son parte de la ojiva. Lidia con eso y seguiremos buscando la ubicación del cohete. Entendido. Cambio y coro. Muy bien, vamos a buscar los satélites. Pastores Vasgari, ¿podrías leer los documentos? No, nací en Nueva Efila. Mis padres ni sin vida hablaban Vasgari conmigo de pequeño. No querían parecer diferentes. ¿Y ahora qué? Pues vamos a traer esa especie de plataforma por aquí. Se llama Puente. ¿Ah, sí? Jack, tráelo. Por fin. Algo que puedo manejar. Venga, gente. Todos a bordo. Vale, Fass. Llévanos al otro lado. Será un placer. Una cosa, chavales. Os conté que la URI atacó el centro e intentó lanzar nuestros satélites del martillo del ALBA. Ya. Yo lideré el ataque. ¿Tú? ¿Por qué? Para destruir la CGO. Ya, bueno. Tienes sentido. Hoy en día no me interesa tanto destruir la CGO. Es bueno saberlo, Paduk. Los satélites están por aquí. Échame una mano. No. Aquí no hay satélites. Sigamos buscando. Paduk, tengo curiosidad. ¿Cuánto duró vuestro asedio a este lugar? Tres días. Atacamos cuando el presidente Dyshenko se sentó con el vuestro para discutir el armisticio. Vosotros usasteis el martillo primero. Creímos justo responder del mismo modo. Vale. ¡A buscar! ¡Necesito munición! ¡Son más ganas! ¡Vamos! ¡Detengo! ¡Trampa eléctrica! ¡Hemos acabado con ellos! Ahora, vayámonos de aquí. Paduk, Bert, nos cruzamos con el enjambre, pero seguimos adelante. Paduk, no somos la misma CGO que os atacó con el martillo hace 50 años. Pues si lanzáis esos satélites, estaréis cometiendo los mismos errores que ella. ¿De qué habla este inútil? Paduk, no somos la misma CGO. Ayúdame antes de que Paduk empiece a hablar otra vez. Lo he oído. ¡Nos están siguiendo! Ya era hora, ¡joder! ¡Vamos! ¡Vamos, la gente! ¡Vamos! ¡Será una coña! ¡Busca! ¡Acabemos con el granadero de élite! ¡Jack, una trampa eléctrica! ¡Vamos! ¡Ese es el último! ¡Sigamos buscando esos satélites! ¡Allí! ¡Hay más junto a la puerta! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Vale, han caído Venga, vamos Mira esto, debió de ser una pelea tremenda Lo fue Paduk, tú mismo luchaste por lanzar el martillo y ahora dices que es un error ¿Cómo es eso? Los lanzáis y nos dais algo de tiempo Pero tarde o temprano ellos ganarán, lo sabéis No, pues no La puerta está soldada Entonces es la que buscáis Jack, cárgate esa puerta Mierda Allá vamos Bien, preparémonos, ya vienen Mierda, mi detonadores Madre, son un montón Cuidado con el gran Detengo Mierda, un orden Divididos, divididos, divididos No os hagan bien Uno, mano Las hangulos No os hagan bien ¡Gracias! 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 ¡Marcar para muerte! ¡Vaya! Pues que… Entretenido. Cambiando de tema… Jack ha abierto la puerta. Acabo de caer en que, si mis padres no hubiesen dejado Vasgar, mi padre habría luchado contra los hombres de Paddock. Tú, Vasgari, ¿qué hacía tu padre? Era cirujano. Entonces tuvo suerte. Disparamos a todos los que capturamos. ¿Podemos apagarlo? Bien, hemos encontrado la ojiva. Tío, le faltan los seteles. Un momento, ya veo el resto. A los lados de la cámara. Subida a ese puente. Los cargaremos de uno en uno. Buena idea. Yo conduzco. Acerca el puente ya, como la última vez. Venga, vamos allá. ¿A qué plataforma vamos primero? Tú decides. Cuántas opciones. Muy bien. Allá vamos. ¿Algún problema, colega? No, solo estoy aprendiendo. Parece que el bueno de Paddock tiene opiniones curiosas sobre el martillo del alba. ¿Quién es él para juzgar? También trato de lanzarlos. Vale. Carguemos esa cosa en la ojiva. Vamos a probar. Satélite en movimiento. No os acerquéis a esos rieles. Menuda putada, está atascado. Quizás solo necesite un toque. Bueno, tal vez sea más bien un empujón. ¡Mierda, bonzer! ¡Espera! ¡Dos bonzers! ¡Matadlos al desecho! ¡Camuflaje! ¡Camuflaje! ¡Aparello! ¡Camuflaje! ¡El primero está! ¡Toma ya! ¡El segundo bonzer ha dejado la plataforma! Y nuestro satélite tan mono en la ojiva. Falta uno menos. Luego llevemos el puente al otro lado. Vale, me encargo. Bien, vamos. ¡Preparaos! Puede que sea un poco brusco. ¿Y si Paduk tiene razón sobre lo de esos satélites? ¡Mierda, le encambre en la otra plataforma! ¡Aquí somos presa fácil! ¡Vas! ¡Más alto! ¡Voy! ¡Mierda, te estoy diciendo que más alto! ¡Eso ya lo sé! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No te pares! ¡Hago lo que puedo! ¡No! ¡Mierda, una espion! ¡También tenemos un bastión! ¡Hay que bajar de esta cosa! ¡Hay una plataforma más alta a la izquierda! ¡Alto! ¡Llévanos ahí, ya! ¡Estás muerto! ¡Bastión derribado! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Bastia, pasado! ¡Ya lo sé! ¡Es como aparcar en paralelo con un velero! ¡Bastia, te tengo! ¡Un estión! ¡Jace, sal con él! ¡Yo desviaré el fuego del puente! ¡Bastia está despejado! ¡Llévanos! ¡Allá vamos! ¡Dente, despejemos la plataforma! ¡De acuerdo! ¡Cierra hacia ahí! ¡El grandillón ha caído! ¡Granada! ¡Perfecto! ¡Puerta sobre el granadero de élite! ¡Incendiaria va! ¡Hidel, voy abajo! ¡Cúbreme! ¡Otro más! ¡Cuidado con el granadero de élite! ¡A por ellos! ¡Sí! ¡JD! ¿Eran todos? Eh... ¡Eso parece! ¡Sí! Fass, ancla el puente para que podamos conectar el satélite. Acabemos con esto. ¡Oh, no! ¡Bandadas! ¡Nos siguen! ¡A por ellos! ¡Oh! ¡Amuflaje! ¡Toma ya! ¡Una bandada menos! ¡Aún lo hemos acabado! ¡Una bandada! ¡Ya tengo! ¡Vaya! ¡Sí que ha ido bien! ¡Sin comentarios! Busquemos otro botón, igual al anterior. ¡Listo! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Llega el segundo satélite! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! De vuelta al puente. Llevémoslos al hangar. No es por fastidiar, pero no iremos a ninguna parte hasta que abramos esa puerta redonda grande. Hay una plataforma arriba. Id hacia allí. Me has leído el pensamiento. ¡Subir! Bien, subamos allí arriba. Veamos, ese padre tiene razón, y es mala idea lanzar esos satélites. Tiene razón, el martillo es peligroso. Cree, ahora lo sé. No lanzar los satélites es peligroso. Creedme, un mundo en llamas es mejor que el mundo que quiere de ellos. Ahora llevamos esto a la noche, y del resto nos preocupamos mucho. Vamos a probarlo. Dios, el transporte se pira. Habremos activado una secuencia automática al abrir la puerta. Pues a cuidarlo a pie, entonces. Ah, ahora que empezaba a manejarlo con su altura. Vamos por las escaleras. No podemos perder esa ojiva. Ahí, que no se nos escape. Cuidado, debajo. ¡Muerto! 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 Jack, a por ello. ¡Muerto! 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 ¡Marchando a una de fuego! ¡Muchas, camuflaje! ¡Muchas, camuflaje! ¡Muchas, camuflaje! ¡Te tengo! ¡Se acabó! ¡Vamos, pillad a los satélites! ¡Por aquí mismo! ¡Ahí está! ¡Sigamos así! Paduk, verde. Estamos escoltando los satélites al hangar. Bien, seguimos descifrando los archivos, pero vamos progresando. Volved al esquife. Pronto encontraremos ese cohete puesto. Muy bien. Vamos de camino. Necesitamos luz, Jack. ¡Suscríbete al canal! Vamos, cuando volvamos al hangar podremos salir ¡Ayuda aquí! Vale, los satélites están a salvo Si queremos salir de aquí tenemos que cruzar al otro lado ¡Mierda, tío! ¡Se va! ¡A por ellos! ¡Objetivo abatido! Están abajo No os paréis del tan ¡Viene! ¡Viene de perlas! Parece que está despejado Kate, que lo sepas, me alegra que hayamos venido, tanto si el martillo funciona como si no Sí, pero dará igual que hayas venido si no conseguimos que el martillo funcione Encontremos la manera de subir ¡Por allí! ¡Se acercan! ¡Eh! ¡Qué coño es eso! ¡Es un transporte! ¡Y no está solo! ¡Atrás, atrás! ¡Desplegaos! ¡No dejéis que nos arrinconen! ¡Seguid disparando! ¡Ent'. ¡No! ¿Me estás vacilando? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por allí! ¡Se acercan! ¡Eh! ¡Qué co... es eso! ¡Es un trompote! ¡Y no está solo! ¡Atrás, atrás! ¡Desplegaos! ¡No dejéis que nos acercone! ¡Se vienes parando! ¡Aparello! ¡Aparello! ¡Lanza una de fragmentación! ¡Aparello! ¡Suscríbete! ¡Aparello! ¡Granada da! madre que todos los transportes explotan así más o menos la salida está encima subamos jack abre las puertas al ascensor por aquí montaos todos ah quien iba a pensar que sería tan difícil montar un coche veamos científicos científicos espaciales y cualquiera que haya usado la expresión ni que fuera física espacial que creíais que había un botón que dijese lanzar ah ya veo sí métete con el guapo que se le bajen los humos vale hay que volver a cruzar y para que conste yo soy el guapo entendido paduk ya casi hemos salido alguna pista del cohete está en una plataforma al este más allá del mar de dunas hay un puente ferroviario que bloquea el camino pero no te preocupes mi gente no levantará una vez en el desierto buscad rastros de trenes así sabréis que vais por buen camino entendido muy bien pues de vuelta al esquífero sabes siempre había pensado que el guapo era ay dios así con un y un 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 Eh, Padu, ¿sigues ahí? Tengo una pregunta para ti. Ah, estoy en un descanso. Pues claro que sigo aquí. Vale, exactamente, ¿por qué no lanzaste el martillo? Los problemas normales de 200 patriotas entregados intentando derrotar a 3.000 cobardes. ¿Sabes que podríais haber aceptado el armisticio y haber salvado un montón de vidas? Como dice el proverbio gorasrayano, es mejor una guerra justa que una paz injusta. ¿Cuántos proverbios gorasrayanos justifican las guerras? Ah, casi todos. Muy bien, salgamos. Una cosa más. Los controles del puente no estaban en red, así que el virus del comandante de la base no les ha afectado. Pero el puente hace décadas que no lo sube nadie. ¿Qué quieres decir? ¿Te preocupa que tu gente no pueda elevarlo? No, pueden hacerlo. Pero el puente es viejo, está oxidado y... Cuando estéis debajo, no os entretengáis. Entendido. Muy bien. Ya le habéis oído. Vamos para el puente. Oye, el tal Padrug, ¿de qué lo conoces él? Sirvió en la CGO durante una temporada. ¿Pero de la CGO? ¿Cuándo? No está claro. No parecían ansiosos por hablar de ello. Muy bien. Después de pasar el puente, vamos a la plataforma. Fas, ¿cómo vas Gary? ¿Sientes algún tipo de... no sé, conexión con este lugar? No. Me alegra que mis padres tuviesen sentido común y se largasen, la verdad. Crecer aquí, en el desierto, sacudiéndose las avispas de arena de los zapatos, no, yo paso. No. Sabes que esto no siempre fue desierto. Antes era casi todo costa. Antes de que naciera yo, tío. El puente. Espero que los nómadas puedan subirlo. Ahí va. Aún no se les ha caído. Eso es bueno, ¿no? Hemos cruzado. Ahora a la plataforma. Mierda. ¿Una llamarada? ¿Ahora? ¿En serio? Lo bueno es que podremos ver cómo se crean las formaciones de arena. No es algo positivo, hotel. No es algo. No es algo. No hay tiempo. No hay tiempo. ¡ bilió! No hay tiempo. ¡Bien! ¡Hemos pasado la tormenta! ¿Y qué dicen? ¡Buen manejo! ¡O navegación! ¡O como quieras llamarlo! ¡Estamos cerca! ¡Esos son torres de lanzamiento! ¡Y mirad! ¡Ahí está el cohete! ¿Está montado en una especie de tren? ¡Pues mejor! ¡Así lo devolveremos al hangar! El tren del cohete apunta en la dirección equivocada. ¿Para eso sirve la plataforma? ¡Coge del otro lado y vamos a entrar ahí! Vale, ¿ahora cómo encendemos esta cosa? Empecemos por la sala de control. Eh, el enjambre. Perfecto. Cuando me digáis... ¡Pero al dron de él y tengo! ¡Los han visto! ¡Ya sabéis qué hacer, Delta! ¡Delta el ascensor! ¡Una espión! ¡Están muerto! ¡Jack! ¡A por ellos! ¡Otro espiote! ¡Es la hora de la venganza! ¡Mierda, viene un warden! ¡Otro enemas! ¡Quédate ahí! ¡No! 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 ¡Has caído un hacha a un tiroteo! Bien, plataforma despejada Venga, vamos a dar la vuelta a ese tren Bien, viene de perlas Necesito un poco de ayuda aquí A mí me parece una sala de control Accedemos a los controces Jack, que ese tren quedó orientado hacia el hangar Maravilloso Ya solo nos queda volver al hangar Ah, supongo que ese tren nos lleva ventaja Mierda Vamos, lo alcanzaremos en el esquífero Vale, todos aguantad Allá vamos ¿Por qué siempre se va todo sin nosotros? Paduk, Bert El cohete está en un tren dirección al hangar Espera, ¿qué? No lo conseguirá Primero hay que bajar el puente ¿Tu gente no puede hacerlo? Ya no están allí ¿Por qué habéis mandado el tren de vuelta sin bajar el puente? Porque no, no Da igual, lo bajaremos nosotros mismos ¡Mierda! Kate, hay que volver a los controles del puente ¡Deprisa! ¿Qué te crees que hago? ¡No! ¡Deprisa, joder! ¡Con las ganas! Vamos a perder el cohete Si no llegamos al control del puente El tren va a llegar antes al puente Ya casi hemos llegado Kate, no pares Allí está la caseta de control ¡Acércanos! Muy bien, vamos ¡El enjambre! Tienes que estar de puta coña Acabad con ellos ¡El tiempo corre! No es que el tiempo corra, colega ¡Es que va a explotar! Ya viene el tren Hay que bajar ese puente ahora mismo ¡Venga, vamos! ¡Mierda! ¡No! ¡Ahora no! ¡Granada, va! ¡A para ellos! ¡No, los controles están destrozados! Pues entonces lo bajamos a la antigua ¡Coger ese salvo! ¡Está bien! ¡Ay! Listo, ya baja Madre de Dios Ha estado muy, muy cerca Pues sí, la verdad Venga, vamos a volver al esquife ¡Esto no ha terminado! ¡El enjambre! ¡Vamos, vengan! ¡A por ellos! ¡Tenemos un pulso! ¡Cuidado! ¡Y quédate ahí! ¡Se acercan drones! ¡Objetivo abatido! ¡Jack, a por ellos! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ha caído el último! ¡Todo bien por aquí! ¡Todo bien por aquí!